Amigos, bienvenidos a nuestra sección de economía. En esta parte vamos a conversar, como todos los lunes, con Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Bueno, mucho tema de qué hablar, pero sobre todo queremos tocar contigo la situación, ¿no? El problema de la... ¿Cómo podrían afectar las migraciones actualmente a las economías? Daniel. Bueno, usualmente las migraciones son flujo de personas que obviamente salen de un país y entran a otro. Y desde el punto de vista positivo, son personas que vienen a consumir, Gustavo, ¿no? Son personas que entran a una economía a poder cubrir sus necesidades básicas como alimentación, vestimenta, ocio y todo lo que tienen. Entonces vienen a consumir productos en esa nueva economía o en ese nuevo país que los está acogiendo, ¿no? Pero también aportar, por ejemplo, fuerza de trabajo. Y también, ¿no? Obviamente la gente viene a buscar trabajo y que en algunos casos, porque nosotros sabemos que existe el tema de la fuga de cerebros, existe temas de la fuerza laboral. Entonces, a veces esos migrantes que llegan a un país empiezan a utilizar o utilizar su desarrollo laboral en puestos de trabajo que no quieren acusar los nativos de una nación. Vamos a hablar, obviamente, del tema que está sucediendo ahorita con Costa Rica y Nicaragua, donde muchos nicaragüenses elaboran o elaboran en puestos de trabajo como jardinería, cuidar niños, limpieza del hogar, albañería y todo eso. Y, por ejemplo, construcción, que son algunos puestos de trabajo que los costarricenses usualmente no los ves en ese tipo de puestos laborales. Pero no solamente esa fuerza de trabajo llega, por ejemplo, en este caso de Nicaragua hacia Costa Rica, porque también hay médicos, están llegando estudiantes muy calificados también a formar parte, ¿no? Bueno, es que cuando pasa un problema en una nación, en este caso Nicaragua, que empieza esa fuga de cerebros, la fuga de cerebros se da a todo nivel, porque hay gente que tiene la fuerza laboral, digamos, no calificada, como puede este tipo de trabajos, que no se necesita ningún tipo de alto nivel de conocimiento. Y también tienes la gente que viene a nutrir, ¿no? Que viene a nutrir en espacios como medicina, arquitectura, incluso inversionistas que desvían sus inversiones o prácticamente sus empresas, las mudan hacia otros países. Y bueno, y que eso no se... a veces se ve en el tema de Costa Rica, se está viendo muy poco a niveles de esa altura. Lo que se ve es más migración en la parte más abajo de la pirámide. Daniel, hay puntos a favor y puntos en contra. ¿Cómo pueden manejar? Claro, porque el punto en contra tiene que ver con la saturación, porque todo este tema de flujo de inmigrantes tiene que ver con una migración controlada. Si la migración no es controlada, no es determinada o no es responsablemente atacada por el propio país, en este caso Costa Rica, puede haber un flujo de inmigrantes mucho mayor a lo que pueda caber en el país. ¿Y por qué te digo caber en el país? Porque muchos de ellos también tienen que ser tratados desde el punto de vista de salud y cuando van a un centro clínico y hay que ser atendido, obviamente hay un costarricense que no es atendido y que sí está pagando esas cajas del seguro social. Entonces, también puede haber un recelo de parte del costarricense de que paga su seguro social y que ese dinero está destinado a una persona que no lo ha pagado. Entonces, si de repente vemos un flujo migratorio muy alto y que, por supuesto, como todos los humanos, como vos y yo, nos tenemos que enfermar algún día, puede ser una gripe, puede ser cualquier cosa, y vamos a un centro hospitalario, le podemos quitar ese cupo al nativo. Y por otro lado viene el tema de la seguridad, que es muy importante. Cuando una persona migra y se da cuenta que al pasar los días no consigue un ingreso fijo o que no tenga una fuente de trabajo, empieza la desesperación. Y esa desesperación termina en lo que se llama la delincuencia, porque la verdad es un tema que no es justificable, pero sucede. Cuando tienes que emigrar con niños y que los niños te piden que tienen hambre, vas a tener que ver de dónde consigues eso. Y también eso es un problema que tienes que controlarlo gracias a una migración controlada, responsablemente controlada. Fíjate que, por ejemplo, discrepo en el punto en el que hablas de, por ejemplo, que las personas debían venir a buscar acá, a quitarle el cupo a alguien de la caja, porque hay muchos nicaragüenses también que están pagando sus aportes a la caja. Claro, pero es que... Muchos extranjeros. No, no, es que cuando tú tienes una persona que paga la caja no tiene ningún problema porque tiene todo el derecho. Cuando tú tienes el pago y estás realizando la cancelación mensual no tiene ningún problema. Estamos hablando de este flujo migratorio el cual viene a pedir refugio. Y es un caso muy específico. Hay un problema en Nicaragua el cual se ha cubrido en este medio de comunicación donde ya hay personas que no aguantan la situación en Nicaragua para vivir. Migran obviamente a Honduras, El Salvador y Costa Rica. Y en el caso de Costa Rica se ve una necesidad de poder atender a estos refugiados que todavía no han sido calificados como refugiados como tal, pero hay que atenderlos. Porque la salud hay que atenderlos. Lo que va llegando en principio. Y en forma general, ¿cómo las migraciones pueden impactar la economía de un país? Bueno, la migración es... yo siempre lo he visto de algo positivo. A mí no me gusta ver lo negativo. Cuando hay una migración controlada, uno puede decir quién está entrando, quién no está entrando. Y por supuesto hay otras naciones como Canadá, Australia, algunos países en el norte de Europa... Que se nutren de los migrantes. Que se nutren, que de hecho necesitan los migrantes. El propio Estados Unidos. Sí, el propio Estados Unidos. De hecho, las facultades de Harvard, una de las universidades más importantes del mundo, el 50% de sus profesores son extranjeros. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando estamos hablando de fuga de cerebros, estamos hablando de gente que estuvo estudiando en un lugar, se nutrió y viene a aportar con ese talento a otros países. Entonces, los países que son receptores se ven beneficiados siempre y cuando la persona que está entrando esté calificada para poder aportar. No estamos hablando de gente que tenga doctorados o posgrados, pero también puede ser gente que venga a trabajar en puestos de trabajo que usualmente no se suelen hacer. Ven en el tema de los Estados Unidos, donde una gran cantidad de latinos, es conocido por todos, que trabajan en puestos de trabajo que posiblemente el norteamericano común no quiere hacer. Daniel, ¿tus recomendaciones para los países que están viviendo en estos momentos de esta situación y que están recibiendo a migrantes en esa cantidad? Bueno, recibir a nuestros hermanos... Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, que están recibiendo a venezolanos y en el caso de los nicaragüenses en Centroamérica, Costa Rica en principio, que están recibiendo a sus hermanos nicaragüenses. Bueno, en este caso hay que entender la naturaleza de por qué se están moviendo, porque la gente no se mueve porque le da la gana, la gente en realidad se está moviendo porque existe un problema en el país de origen. Entonces, lo que hay que hacer es tener un control responsable de quién está entrando y tratar a las personas como somos, humanos, todos somos humanos, aquí nadie es más que otro. Entonces, si ahí existe un problema, hoy en Nicaragua y las personas están migrando... Somos hermanos, eso es lo más importante. Y están migrando hacia Costa Rica, como en el caso de venezolanos, como acabas de mencionar, hacia el sur del continente, bueno, lo que hay que hacer es tratarlos de una forma humana para todos establecerles, digamos, las condiciones, las mejores condiciones de vida y que yo estoy 100% seguro que lo que vienen es a nutrir. No vienen a fastidiar ni a molestar, lo que quieren es simplemente hacer una vida mucho mejor y por eso es que se desplazan de un país que en estos momentos, llámese A, B o C, están viviendo una crisis o una inestabilidad política, social o económica y lo que hacen es buscar una mejor calidad de vida. Eso es lo que están buscando las personas cuando migran. Muchas gracias, Daniel. No, con mucho gusto, Gustavo. Bueno, la próxima semana seguro que vamos a hablar del tema de Venezuela porque ya entra el nuevo cono monetario, le quitan 5 monedas, 5 ceros a la moneda. Pero eso lo dejamos para la próxima semana a ver cómo surte esto. Claro, con muchísimo gusto estaremos abordando ese tema tan importante en macroeconomía. Así es. Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, hoy con nosotros en nuestra sección de Economía. Amigos, sigan con nosotros acá en C24 Noticias, 24 horas conectados con la información. ¡Gracias!